Amados hermanos, Dios les bendiga, es una gran bendición podernos comunicar por este medio. Mi nombre es Euselio Pérez, pastor de la Iglesia Evangélica Hispana, aquí en Toronto, Canadá. Por este medio seguimos comunicándonos y deseando a cada hermano la bendición del Señor. Esperamos que cada día nos encontremos bajo la sombra del Unipotente en este tiempo donde nos mantenemos a la distancia, pero espiritualmente no estamos a la distancia, sino que estamos unidos en Cristo. Hace muchos años nosotros trabajamos con las iglesias hispanas en todo Canadá por 18 años y estuvimos en contacto con el hermano Paul Finkenbeider. Él tenía un programa que se veía en toda América Latina, un mensaje a la conciencia y en aquel tiempo nos comunicamos con él y él me mandó muchos de esos mensajes que hemos transmitido por diferentes medios y este es un medio también de podernos comunicar y utilizar estos mensajes para alentarnos, fortalecernos en lo que esta pandemia se va, ya que ha sido ya más, vamos ya más de tres meses que no nos podemos reunir como iglesia biográfica donde vamos escribiendo todos los sucesos de la vida, otros tristes momentos de intensa felicidad y página tras página, capítulo tras capítulo, vamos escribiendo el drama o la comedia, la tragedia o la epopeya, el romance, el dolor, el cántico, la esperanza, la enfermedad, el amor, la pena como también el despecho, la furia, el odio. Pero un día llegamos a la última página y como dice el proverbio oriental, cuando llegues a la última página cierra el libro. Ya no hay más que decir, nada más que agregar, todo se ha dicho, todo se ha escrito, todo se ha vivido, solo resta ponerle fin. Pero acabada la última página de nuestra existencia terrenal, ¿qué es lo que sigue? Quien escribe la página siguiente, si es que hay, ¿hay un punto final al fin de nuestra vida o hay un punto y seguido? La Biblia dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, Hebreos 9, 27. Hay un punto y seguido, amigo, deje que Cristo se haga cargo de lo que sigue. Cuando usted haya llegado también a la última página, Cristo salva hoy y salva por toda la eternidad. ¿Qué maravilla? Que Jesús, nuestro Dios y Salvador, vino para buscar y salvar lo que estaba perdido. De manera que la Biblia revela que hay un punto y seguido. Aquí dice Salmo 90, 70, 80, lo más robusto, 80. La vida es con molestia, con trabajo. Además, esta pandemia que estamos viviendo, podemos usar la Escritura cuando dice en el mundo, en este mundo terrenal, encontraremos aflicción, dolor. Pero gracias a Dios que la Biblia nos revela también que aquellos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, un día vamos a entrar a una dimensión de paz, de tranquilidad, de gozo, que la Biblia llama salvación y vida eterna. A través de estos mensajes queremos enfatizar a todos aquellos que nos escuchan, hermanos de la fe y amigos que nos escuchan, que Dios tiene un plan. Y el plan de Dios es que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todo ser humano venga al conocimiento de la verdad. Hay muchas malas noticias. Constantemente hay muchas malas noticias, pero siempre ha habido, hay y habrá una buena noticia. Y esa buena noticia es que Dios, en su gran amor, envió a Jesucristo. Él es el medio de salvación. Jesucristo es el arca de salvación ahora. Todo aquel que cree y acepta el mensaje de salvación recibe la paz del Señor, está preparado para la otra vida porque hay vida después de la muerte. En el momento de la concepción comienza la vida. Es por eso que es un pecado el aborto, porque solo Dios es el que da la vida. Y esa vida, esa alma no muere. El alma o el espíritu será, es eterno, no muere. Y es por eso que debemos entregar nuestros corazones al Señor. La Biblia nos habla bien claro que hay dos lugares. Para los que aceptan a Cristo y nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios tiene, nos ofrece el cielo. Para aquellos que rechazan el plan de Dios, simplemente la Biblia refiere de un lugar de tormento que se llama en la Biblia el infierno. Entonces debemos escoger y debemos decidir. Dios es amor. Nosotros necesitamos a Dios. Cristo es el medio de salvación. Y ahora entramos nosotros a decidir. En el año 59 yo entregué mi corazón a Jesús y hasta el presente puedo testificar que Dios ha sido bueno, ha sido fiel, misericordioso conmigo, pero lo quiere hacer también contigo. Y tú podrás también decir la vida no es un punto y se terminó final. No, la vida es un punto y seguido. Si tenemos a Jesús de esta vida, pasaremos a la mejor vida donde la Biblia describe en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, que en la presencia de Dios no habrá más lágrimas, no habrá más dolor, no habrá más separación, no habrá más enfermedades. Esto es lo que promete la Biblia. Por tanto, abre tu corazón y recibe a Cristo. En un mundo que está sufriendo esta catástrofe de un virus invisible, recibamos el mensaje de Dios. Cristo nos ama y quiere salvar nuestras almas. Dios bendiga este tiempo de reflexión y meditación en la palabra del Señor, que como dice el mensaje, la última página. Sí, en esta vida va a haber un cambio, ya que no es que se termina, sino que aquellos que amamos al Señor comienza la verdadera vida. Permítame orar por todos los hermanos aquí en la iglesia y donde quiera que nos vean en este video. Señor Jesús, te pido tu paz y tu bendición para los que nos escuchan, para todos los hermanos y hermanas aquí en la iglesia en Bramil, para los niños, para los jóvenes, para los adultos, para las parejas, para los matrimonios, para los que están solos. Señor, tu paz y tu bendición para ellos, a un Señor cúbrenos con tu sangre preciosa y líbrenos de enfermedades y de virus, que podamos estar preparados porque tu venida se acerca. Y oh Dios, gracias por tu palabra, la Santa Biblia, que ella es como el mapa que nos guía, como una luz, como dijo el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Bendecimos a tus hijos e hijas, aquí, allá y más allá. Y encomendamos, Señor, nuestras vidas a ti y que podamos estar preparados para si tú vienes por nosotros, nos lleves a tu presencia. Lo pedimos en el amor eterno de Dios Padre, por la iglesia, por la gracia infinita de Dios Hijo y la presencia constante de Dios, Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga, les guarde, les prospere y sea con cada uno de ustedes. Así sea. Amén. Amén. Amén.